Más vale que yo no los borré, lo que están haciendo claramente y obviamente es proteger el espacio de tiempo donde hicieron un montón de copias de obras mías de vuelta, una vez más, una vez más de tantas miles de veces que lo han hecho. Bueno, es alevoso, es alevoso, es completamente alevoso, pero incluso haciendo eso, y que fíjate que lo hacen en coordinación de robarme las dos grabadoras, las dos cámaras, otra cámara más, porque me roban la del celular, con uno de los celulares que me roban, es muy claro, muy evidente, que lo que están protegiendo no es una sola cosa, sino muchas a la vez. Cuando vos protegés tantas cosas a la vez, de diferentes partes, es completamente lógico, incluso para el más idiota de los jueces del mundo, llegar a una simple deducción de que hay un pacto de antinomias bastante denso, bastante espurio, bastante jodido.